La reducción de hasta 70% en los recursos para la Oficina de Gestión Vial de la Municipalidad de Buenos Aires tiene preocupados a los trabajadores, quienes temen hasta quedarse sin empleo por esa situación, ya que la institución no los contrataría para horas. Eso significaría también que el mantenimiento de los caminos no se hará y que proyectos programados estarían en veremos. Bueno, como trabajador lo veo bastante mal, preocupante porque necesitamos del trabajo, trabajo en la empresa Albaza donde hay bastante empleado y están corriendo el riesgo de ser despedidos. Aquí en Barrio Los Ángeles teníamos proyectado para este año asfaltar o pavimentar esta calle que va hacia el fondo, todo el cuadrante de Barrio Los Ángeles y con esto nos va a afectar y ya no va a ser asfaltado este proyecto. No se va a girar dinero para estos proyectos que bien los necesitamos y es una lástima que estos recursos se vayan para otro lado. El alcalde José Rojas indicó que esa es una situación preocupante porque estamos hablando de alrededor de 1.200 millones de colones menos. Esto hace o afecta a nuestro cantón en el entendido de que Buenos Aires tenía para el año 2020 al menos la colocación de 20 kilómetros en asfalto. Eso significa de que para Buenos Aires no habrá asfalto este año. También representa dejar visitos importantes sin atención de la red vial cantonal. Estamos sumamente preocupados porque además de eso, toda aquella infraestructura en concreto, llámese pasos de alcantarilla, alcantarillas de cuadro y otras de este tipo, serán totalmente cancelados. 1.200 millones de colones representa esa disminución para la Municipalidad de Buenos Aires. Esta municipalidad, al igual que las 81 más del país, están a la espera de lo que se resuelva en torno a este tema. ¡Hace nuestraführwindura! 2.100 millones de colones nữa ¡Suscríbete al canal!